Bueno, estamos, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, estas tres entidades, con esas tres organizaciones empezamos a trabajar, pero AMUL es una organización más, podríamos decir, antigua que ANSA. ANSA nace en el 2005 y AMUL nace en el 2001. Pero AMUL se dedicaba más a temas de agroturismo, porque ellos viven en una comunidad donde existe una laguna y es un atractivo turismo, de turismo, y pues ellos se enfocaban más en eso. Sin embargo, más o menos en el 2005, 2006, también ellas empiezan a trabajar el ramón artesanalmente, pero muy, muy para consumo local. Entonces, fue que más adelante, como en el 2015, se agrega AMUL también al Comité de la Semilla de Ramón y otras organizaciones. Entonces, estas dos organizaciones comunitarias de mujeres son las que habían hecho el trabajo artesanal de darle valor agregado al producto. Estas organizaciones están en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya, donde las tierras son propiedad, o sea, tienen, 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 tienen papeles, tienen títulos de propiedad, esas tierras, a diferencia de la zona de usos múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya, donde son las concesiones forestales, donde es el Estado el dueño de las tierras. Entonces, estos grupos de mujeres lo que, lo que hicieron fue llegar a acuerdos legales con los dueños de las tierras, tejidos municipales y de, y de fincas privadas, donde había Ramón. Entonces, hicieron a través de una carta formal, legal, donde los propietarios le daban el permiso a estas organizaciones a poder aprovechar el recurso a cambio de dinero, a cambio de, de cuidar el área, a cambio de, de, de apoyar a las comunidades. O sea, hay diferente modalidad con, con, con diferentes dueños. Hay dueños que le regalaron el derecho. O sea, puedes aprovechar el recurso, no necesito el dinero. Hay dueños que dijeron, sí, pues deme un porcentaje de lo que recolectan. Y pues así. Entonces, estas señoras empezaron a trabajar artesanalmente el producto y a vender a nivel local y nacional. Dentro de la cadena de valor de estas, del Ramón, estas entidades siguen siendo las que producen la galleta y la harina de Ramón para nivel local y nacional. Y nosotros, como ACOFOB y las entidades que están dentro del Comité de la Semilla de Ramón, estamos fortaleciendo a estas mujeres para que continúen con ese proceso. Entonces, de, ya, dentro del marco de la cadena de valor, las, de más organizaciones que son las concesiones forestales, les queda corto. O sea, las, a las organizaciones comunitarias de mujeres les, les queda corto el potencial que existe en la, en la, en el bosque. Y entonces deciden hacer algo más grande y para enfocarse principalmente al mercado internacional. Y también las concesiones se vuelven proveedores de materia prima a, a estas señoras. Para que puedan continuar con, eh, proveer galletas y harina, porque las áreas de la señora son muy pequeñas. Las áreas de bosque que manejan son muy pequeñas. Entonces hay un límite de producción. Entonces las mismas concesiones se vuelven dentro de la cadena de valor, proveedores de materia de Ramón seco a, a estas, a estas señoras. Entonces, así es como está este grupo, estos dos grupos de mujeres en la cadena de valor. Bueno, qué, qué interesante para tener este como cadena de valor y este rol de mujeres tan fuertes, especialmente locales y nacionales. ¿Puede decir los, los nombres de los grupos principales, ANSA y los de Washington y otro? Otra vez para tenerlo grabado. Sí, no tengas pena. Mira, con el tema de ANSA quiero aclararte. Claro. De que ANSA es una empresa, es una S.A. sin embargo, tuvieron complicaciones sociales internas y ANSA decidió mejor, o sus socias, más bien dicho, sus accionistas, decidieron optar por hacer una sociedad civil porque tenían complicaciones internas. Entonces, ahora se llama Sociedad Civil Vázquez Ramírez y Asociadas. Cambió de nombre y cambió de figura legal. Entonces, este grupo de mujeres es la que ahora tiene ese trabajo, ese rol. Entonces, está Sociedad Civil Vázquez Ramírez y Asociados. Está AMUL, que es Asociación Muralla de León AMUL. Está Sociedad Civil Organización Manejo y Conservación OMIC. Está Sociedad Civil El Esfuerzo. Está Asociación Forestal Cruz y a la Colorado. San Andrés Petén. Está Sociedad Civil Laborantes del Bosque. Está Sociedad Civil Impulsores Ochitecos. Está, hay dos cooperativas en el Osumacinta. Que yo te puedo compartir el mapita e información de ellos. Es, este, cooperativa Unión Maya Itza y cooperativa La Lucha, que están en las cruces, están al este de la Reserva de la Biosfera Maya. Entonces, estos 11 grupos están, y cooperativa Carmelita en San Andrés Petén. Estos 11 grupos están distribuidos en la Reserva de la Biosfera Maya. Dos están en el parque, en la zona especial del parque Sierra Lacandón. Dos grupos en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya. Y los demás están en la zona de usos múltiples, que son las concesiones forestales. Perfecto, perfecto. Y bueno, para esta página web, ¿en cuáles maneras el sitio web puede apoyar su trabajo con Acafó, con Forestcom y con las comunidades? ¿Cómo puede apoyar, en su opinión? Definitivamente, la página web para nosotros es una herramienta que puede visibilizar el trabajo que hacen las comunidades a través del aprovechamiento sostenible de los recursos, empezando a dar a conocer las comunidades, el trabajo que hacen, dando a conocer el recurso, el ramón con su importancia nutricional, para qué sirve, cómo lo podemos preparar, y pues en general dar a conocer el trabajo que hacen las comunidades en el manejo de los recursos no maderables y cómo protegen estas áreas de bosque en la Reserva de la Biosfera Maya. ¿Cómo guardan el patrimonio cultural y natural que existen en este territorio? ¿Cómo se benefician económicamente? ¿Cómo, en qué invierten sus recursos en educación, en salud, en alimentación? Y obviamente, pues, el contacto, o sea, dar un contacto para poder establecer negocios. Perfecto, perfecto. Sí, estas son las mitas, pues estamos en la misma página. Bueno, antes que terminar, ¿cuáles son algunos, bueno, lo mejor, ¿cuál es su visión para el Serva de la Semilla de Ramón? En el PTEN, ¿qué quiere ser como futuro para este producto, si las comunidades? Bueno, nosotros queremos ser los principales actores en el aprovechamiento y comercialización de la semilla de Ramón en el PTEN. también estamos hablando principalmente de comercializar productos terminados como galletas nutritivas, pues la harina, especialmente la harina. hemos hablado de la cerveza de Ramón, pero al final nosotros queremos ser el actor principal. O sea, hasta ahorita nosotros en el PTEN somos los que promovemos el aprovechamiento y la comercialización de la semilla de Ramón. Pero a nivel de la reserva de la biosfera maya, a través de cómo hemos ido desarrollando la cadena de valor, hay personas que están fuera de áreas protegidas en el PTEN, que se han manifestado, han tenido interés de sumarse a través de nosotros y poder aprovechar su recurso y venderlo. Eso nos da a nosotros una ventaja, porque estamos promoviendo la restauración a través de plantaciones de Ramón. Estamos promoviendo la restauración de tierras degradadas, ese es el tema, y promoviendo la conservación del Ramón a través del aprovechamiento. Entonces, nosotros lo vemos de forma integral, que queremos ser el ente que aprovecha y comercializa el Ramón en Guatemala. Sí, perfecto. Bueno, porque casi ya estamos a una hora. Tiene, bueno, ya hablé con José Román y Jorge Cruz, y voy a hablar con, no, no, Jorge Cruz mañana, igual Trujillo ayer, pero, y voy a hablar con Ana, quien ella es. Ana, bueno, no tengo el apellido, pero ya he hablado con Megan Butler y Doctor Current, claro que sí. Ana de Carmelita, no sé si usted tiene más contactos para entrevistar, como tal vez mujeres que están trabajando con Ramón, o otras personas en el comité de Ramón, que puede ponerme en contacto. Sí, con Carol Castro, sí me gustaría que tengas una entrevista más personalizada en cuanto a, no sé, el, 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 el formato, estilo, o, o, que se quiere hacer de la página web. Este, no sé, un poco más del, del, del tema específico. Eh, y pues, eh, de repente, de repente te voy a dar unos contactos de, de recolectores, eh, y de representantes legales, tal vez no mucho, tal vez un representante legal de una organización comunitaria que te dé tu, el punto de vista, y pues, no sé, uno o dos recolectores. El tema con los recolectores es que habría que citarlos para el área central, para que, eh, pues a través de este medio puedan hablar contigo, que se dificulta por llamada telefónica. Entonces, podría planificarse mejor y poder, eh, hacerse una llamada en este lugar. Sí, está bien. Yo te puedo mandar esa información. Ok, perfecto, sí, perfecto. Y sí, estamos trabajando con otro estudiante aquí en la universidad, ah, que se hace diseño de, como web sitios, sitios web, ah, pero, Carlos Castro, ella tiene ideas y como símbolos para el sitio también? Sí, como ella es la que maneja, ella es la que maneja la, la página web y el Facebook, las redes sociales de ACOFOB. Ok. Y, pues, ella ve el tema de visibilidad, entonces, creo que podría aportar mucho en, en ideas para la página web. Sí, bueno, debo hablar con ella tardes, pronto, y, no sé si necesita hacer entrevistas, bueno, puede ser, pero también ella puede reunir con nuestro equipo sobre el diseño, un poco más sobre estos detalles. Sí, genial. ¿Hay otros, ¿hay otra información que quiere pasar para la página web? Pues, bueno, por el momento creo que, que por ahí estamos, tal vez ya cuando ir, ya se va madurando la, la propuesta, este, poder, este, no sé, algunas experiencias personales, videos personalizados de, de la gente, de cuanto al beneficio económico y ambiental, historia de éxito, ¿verdad? Claro. Este, eh, sí, básicamente, por, por ahí me, me quedaría yo, este, nosotros están, para contarte un poco, nosotros, tenemos, una comunicación, con una empresa, en Gran Bretaña, esta empresa, eh, está muy interesada, desde hace un año, en poder comercializar, el Ramón, en Europa, para entrar a Europa, se necesita tener, el estudio, Nobel Food, entonces, ese estudio, por lo que nos han, nos han contado, es algo caro, porque, eh, es como, ciertas normativas, o leyes que hay, para que un alimento, sea oficializado, y entre, para consumo humano, entonces, estamos, eh, haciendo los primeros acercamientos, con esta empresa, porque esta empresa, quiere, seriamente, eh, meter el Ramón, entonces, ya está, haciendo las consultas, las averiguaciones, cotizaciones, y todo el proceso, que tiene que hacerse, para que el Ramón, se haga ese estudio, con el interés, de tener, una relación, muy cercana, eh, con las comunidades, y comercializar, en Europa, básicamente, ellos nos pidieron, hasta una, ¿cómo se llama? un, este, una relación, muy, muy, este, cerrada, entre la empresa, y nosotros, para comercializar, en Europa, Europa, si, si, tal vez, este sitio web, puede, como, abrir un poco, sobre la vida, allá, y, bueno, Europa, está bastante lejos, especialmente, durante un, pandémico, así es, bueno, sí, pues, sí, estamos en comunicación, me alegra saludarte, agradezco, por, por el interés, que tienen, en apoyar, a las comunidades, estamos, bastante motivados, en que, esta información, pueda, ser de mucha utilidad, para las comunidades, puedan visibilizar, hasta el tema político, va a ser muy interesante, que, que se vea, el trabajo que hagan, y pues, que mucha gente, se sume, a, a, apoyar, a las comunidades, en cuanto a, que continúen, en la conservación, de estas áreas. Perfecto, perfecto, sí, estamos, orgullosos, para trabajar, con ustedes, y, vamos a seguir adelante. Muchas gracias, estoy a la orden. Perfecto, nos vemos, chao. Chao.